Rusia ha denunciado al mundo que Estados Unidos no descarta reanudar sus pruebas nucleares en el desierto de Nevada. Mediante una preocupante declaración de su personal diplomático, Moscú responde con hierro ante tan catastrófica decisión. Rusia responderá con la ley del talión. La guerra armamentística en que se ha embarcado Estados Unidos no solo tiene un fin, con tener a sus rivales geopolíticos en lo que es, quien duda, una profunda crisis de hegemonía. En esa batalla se pone, sin ambajes, la opción nuclear sobre la mesa. Rusia dice, entonces, ahí nos veremos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Debemos estar alerta en todo momento, advirtió el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryavkov. En especial, el diplomático hizo énfasis en la preparación para el combate, si es necesario, en el sentido literal de la palabra, agregó. Pero esto no es lo más alarmante de la revelación. Esto también se aplica al tema de la reanudación de las pruebas nucleares, señaló el dirigente. En el caso de que Estados Unidos temerariamente decida incorporar a su doctrina militar las pruebas nucleares, Moscú responderá de la misma manera, advirtió Ryavkov. En octubre pasado, surgieron indicios de las malignas intenciones del gobierno estadounidense de estar preparando un nuevo ensayo nuclear en el centro de pruebas de Nevada. Esta instalación efectuó más de 900 pruebas atómicas entre los años 1952 y 1992, situada a unos 100 kilómetros de la ciudad de Las Vegas. El vicecanciller de Moscú acusó a la OTAN de irrespetar los acuerdos de seguridad con Rusia, tanto territoriales como de limitación de armamentos estratégicos. De paso, agregó que mediante artimañas, Washington impulsa conflictos artificiales en la periferia europea de Rusia. La crisis de Ucrania ha puesto sobre el tapete el equilibrio del terror. La vilicosidad occidental y el uso maniqueo de los acuerdos y tratados con Rusia han obligado a la nación eslava a colocar en revisión los pactos con su otrora socios occidentales. Todo ello redunda en el desarrollo de la industria armamentística. El vocero ruso concluyó recordando que el acta fundacional OTAN-Rusia ha sido dejado en el vacío por sus contrapartes occidentales. Ninguna de sus prescripciones fue reconocida por Washington en especial. La extensión de la OTAN a las naciones que se desprendieron del bloque soviético. Fueron casi en su totalidad engullidas por el ente agresivo. En tal sentido, el senador ruso Konstantin Kozachov señaló que las posibles pruebas atómicas de Estados Unidos deberían ser objetivo de revisión internacional. Como bien denunció el parlamentario, Estados Unidos firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, TPCEN. Por ende, está obligado a sus mandatos. La posibilidad de la irresponsabilidad estadounidense en el manejo de su arsenal nuclear y el desarrollo de otros instrumentos más letales mantiene al mundo en vilo, principalmente porque Washington vive una profunda crisis de hegemonía. No se sabe cómo pueden utilizar semejante poder, una élite famosa por su soberbia e incapacidad en política exterior. La incertidumbre ha crecido en Kiev, dado al pulso de los republicanos en el Senado estadounidense. Los senadores han rechazado una solicitud de Joe Biden de 106 mil millones de dólares para respaldar a Israel y Ucrania. La resistencia de los opositores del presidente se centra en seguir gastando dinero en una guerra perdida por Volodymyr Zelensky. El secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, exhortó a todos a estar preparados para las malas noticias de Ucrania. Ni Washington ni Bruselas encuentran respuestas a una paradoja que ellos provocaron. Es decir, al combatir cuerpo a cuerpo con Rusia, se encontraron con una derrota estratégica. Supone para Estados Unidos un exacerbamiento de su comportamiento pendenciero. El armamento, cada vez más letal que suministra a Ucrania, encamina a una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, aseguró Ryavkov. Directamente se refiere a todo el entramado de control de armas y pruebas nucleares. Mediante un comunicado oficial, el mandamás norteño pidió a Rusia negociar un nuevo acuerdo STAR-3, instrumento diplomático que limita las cantidades de cabezas nucleares. Afirmó estar dispuesto a negociar, lo más rápido posible, un nuevo marco de acuerdo de control de armas estratégicas que sustituya al actual, que se extendería hasta el año 2026. El belicoso presidente evocó los tiempos de la Guerra Fría, afirmando que, incluso en plena Guerra Fría, los líderes fueron capaces de trabajar juntos para garantizar la estabilidad estratégica. Esto en referencia a los primeros acuerdos de reducción y control de armas nucleares que se lograron en la década de los 80s entre los líderes estadounidenses y soviéticos. Biden selló sus palabras así. No hay ningún beneficio para ninguna de nuestras naciones o el mundo por resistirse a una cooperación sustancial sobre el control de armas y la no proliferación nuclear. Este tipo de declaraciones del presidente estadounidense no dejan margen para mayores comentarios. En la práctica, Estados Unidos hace todo lo contrario. A inicios de la crisis del Medio Oriente en octubre pasado, Moscú anunció formalmente su salida del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Putin alegó que Estados Unidos había declarado letra muerta a los acuerdos del pacto. Lo que es igual no es trampa. El portavoz de la Cancillería China, Shao Lijian, recordó que Estados Unidos representa la mayor amenaza nuclear a nivel global. Washington tiene el arsenal nuclear más grande y avanzado del mundo y sigue invirtiendo millones de dólares para mejorar su triada nuclear, agregó. A partir de la administración Trump y continuado durante la de Biden, los Estados Unidos han desconocido los instrumentos que limitan el crecimiento del armamento estratégico, los trabajos sobre misiles antibalísticos y el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, y se ha negado repetidamente a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. En este caso, el Star 3, que pide Biden renegociar, fue alcanzado durante la administración Obama en 2010, conjuntamente con el presidente ruso del momento, Dmitry Medvedev. Este acuerdo limita la producción de ojivas nucleares hasta el número de 1.500 entre las dos potencias atómicas. A su vez, el Tratado Star 3 venía a completar los Tratados Star 1 y Star 2, logrados durante la administración de George Bush, padre, y el premier soviético, Mikhail Gorbachev, a finales de los años 80 del siglo XX, entendiendo, racionalmente, que una guerra nuclear habría la posibilidad de una mutua destrucción asegurada y el fin de la humanidad. Por su parte, el presidente de Rusia afirmó que Rusia ha acatado y sigue acatando el espíritu y la letra del Tratado de No Proliferación Nuclear de forma sistemática. El mandamás de la potencia euroasiática ha recalcado que una tercera guerra mundial, con armamento nuclear, sería el fin de toda la vida conocida. Pero posiblemente, en el largo plazo, el desarrollo de la carrera nuclear se acelere. En efecto, Rusia ha denunciado varios aspectos de la doctrina de desnuclearización bajo la óptica de que Estados Unidos y Rusia han logrado acuerdos. Sin embargo, existen otras potencias nucleares que no se fundan en los acuerdos entre Moscú y Washington. De esta forma, es necesaria una revisión del equilibrio atómico global. Para Washington, es un punto caliente ya que su poderío en la materia es base capital de su dominación política y militar. No creo que las relaciones entre la OTAN y Rusia se recuperen de alguna forma en el futuro previsible, afirmó Ryavkov en entrevista al medio ruso Izvestia. Eso es imposible, tanto por razones de carácter fundamental como práctico, agregó el número 2 de la diplomacia rusa. Para cerrar, les dejó una advertencia que hiela la piel a todo el mundo. Como ya se mostró, estamos dispuestos a defender nuestros intereses por todos los medios a nuestra disposición, cerró el dirigente. Pues está bien claro, Rusia ha colocado la línea roja. Si Estados Unidos pretende reanudar sus proyectos atómicos, Moscú hará otro tanto. Un equilibrio peligroso sin dudas para el mundo entero. Pero ese es el juego al que Washington somete al mundo. Defenderá hasta el final su hegemonía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Voz de la Patria Grande.